¿Sabes que voy a apuntar ahí? Random. Pum, 1, pum, 2, 3, 4, 5 ¿Acabais de ver esto? ¿Estáis viendo esto? Es el mismo tío, ¿eh? Hola, amiguitos míos. Hoy vamos a ver a los peores o mejores, no sabría que considerarlos, hackers de Fortnite. Gente que deberían prohibírseles jugar no solo a Fortnite, sino a ningún juego nunca más, en su vida. ¿Queréis ver la clase de hacks que usan? Hacks de teletransportarse en medio del juego, de saber dónde están todos los jugadores y de apuntar automáticamente. Vais a ver el asco que dan. Empezamos con este caso en concreto. Mirad lo que hace, pum, se carga a alguien por la puta cara, tal cual salta, y desde vete a saber de dónde, pum, mata a alguien. Aquí podéis ver cómo ha matado a alguien. No le tapo el nombre para que si alguno de estos no ha sido baneado y de casualidad alguien lo ve, lo pueda reportar. ¿Habéis visto? Se acaba de teletransportar, se acaba de teletransportar de otra vez. Lo acabáis de ver, ¿verdad? Se teleporta detrás del enemigo, PROM, ráfaga. Y se vuelve a teleportar y venga otra ráfaga. La pregunta es ¿cómo esta gente siquiera le ve la gracia a jugar? Se teletransporta automáticamente a lo largo de todo el mapa y ya está. O mirad este de ahora. Fijaos, ¿eh? Este va cambiando súper rápido, ¿por qué? Porque está viendo a través de los árboles y las monta... ¡Mirad eso! ¿Habéis visto eso? Con la pistola pegado a un tiro totalmente random, de un tiro se ha cargado a alguien. Pumba. Mirad ahora, ¿eh? Vuelve a correr, vais a ver. ¡Pum! Y se carga a otro. Ridículo. Lo que estaba diciendo. Yo no sé siquiera cómo le ven la gracia a jugar. Si es que ganarán todas las partidas, claro. Pero es que qué gracia tiene entonces ganar. Es que no tiene ninguna gracia. Ahora el subnormal, no sé si lo habéis visto, que está básicamente disparando a través de las paredes porque se pensaba que lo estaba... ¡Mira, ya lo mató! ¡Ya lo mató! ¡Lo acaba de matar! El subnormal lo estaba viendo probablemente a través de las paredes y se pensaba que le podía dar y empezó a disparar directamente a donde estaba. Lo que pasa es que hay una pared en medio. Si no, es que ha matado un tiro. Tal cual. Fijaos, quedan dos personas vivas. Él es una. Vamos, si no gana, me parto. Dándole la vuelta a la montaña porque sabe perfectamente dónde está el otro. Mira, está arriba. Es que acabáis de ver cómo ha cambiado su punto de mira súper rápido es porque sabe que está arriba. Porque cambia el punto de mira súper rápido en cuanto apunta. Mira. ¿Sabe que está ahí? Va a pegar un tiro y ya está. ¡Ya está! ¡Se acabó! Lo pero es que el tío sabía perfectamente que estaba ahí y se quedó ahí esperando en plan de, venga, va, voy a esperar. De verdad, no entiendo qué gracia le ve a alguien a poder ganar así. Es como, muy bien, has ganado. ¿Y qué? No obtienes nada, no obtienes ningún tipo de beneficio por ganar, sólo en la emoción de haber podido ganar y eso es lo único que te cargas. O sea, eres tan manco que encima, en fin, da igual. Mira este otro, es flipante. Esto es desde el punto de vista desde uno de los que reciben al hacker, eh. Fijaos. Fijaos como están andando tan tranquilamente. Y de repente va a hacer placa. Acaba de caer un compañero suyo. Lo estáis viendo ahí al otro lado de la pantalla y le está disparando desde donde no se sabe. Se acaba de cargar casi un squad entero. ¿Estáis viendo eso? No saben ni desde donde le están disparando. Imaginaos ir cuatro y que un tío os reviente a todos. Ya está. Y no saber dónde coño viene. Y vais a ver, eh, lo que estáis haciendo. Se pasan ahí un buen rato dando vueltas porque no pueden hacer absolutamente nada. El tío está detrás de una roca, eh. Se cura completo con un botiquín. Se levanta y observa lo que le hace el hacker. Placa. A través de la puta roca. Y es como, ¿qué? Mirad a este pavo. Este pavo es uno de los más asquerosos que he visto hasta ahora. Fijad lo que hace. Empieza a conseguir esta mierda. Con un scar empieza a dar vueltas mirándose de dos lados porque sabe perfectamente dónde está la gente. Y de repente está totalmente quieto. En medio de una escalera porque se la suda porque sabe que mata a todo el mundo de un tiro. Se queda ahí tal cual esperando. Se toma su café. Y de repente dice, mira, ¿sabes qué? Voy a apuntar ahí. Random. Pum. Uno. Pum. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Acabáis de ver esto. ¿Estáis viendo esto? Es el mismo tío, eh. Tal cual. Placa. Apuntando en plan random. Es que creo que ni siquiera estaba apuntando con la mirilla. Un momento. No sé ni si estaba apuntando con la mirilla o no. Pero es que era totalmente igual. No importa. Nadie se cargaría. Es que estáis viendo todo esto. Todo esto es de él, eh. Así de cuatro tiros. Ha hecho cuatro tiros. Cada bala es que... Vamos. Parece que está hasta con falta de balas porque está atravesando a dos personas con una bala. En fin. Los chicos que la gente que juega con hacks encima son malísimos. Es que parecen niños de cinco años intentando jugar al Fortnite. Que te lo juro. Me recuerdan niños de cinco años jugando al Fortnite. Simplemente que estaban por ahí en plan loco. Se instalan los hacks y ya está. Y observad como gana, eh. Quedan seis jugadores en la partida. El tío ya se ha cargado. Vete a ver a cuantos. A cuarenta por lo menos. Placa. Se acaba de cargar a alguien. ¿Habéis visto algo? No. Y sabéis que él tampoco. ¿Y sabéis por qué tampoco lo ha podido ver él? Básicamente porque fijaos a través de donde estáis parando. A través de un pu** arbusto. O sea, es imposible que aquí vea absolutamente nada porque estaba a través de un arbusto. Y hace. Placa. Ya está. Venga. Acaba de matar a alguien. Y se acaba de cargar a otro. Y otro. No se ve nada. Dispara a través de los árboles. Dispara en plan random. No sé ni dónde está apuntando. Mirad este. Es que mirad cómo está apuntando este. Mirad esta falta de resp... Mirad eso. Es que está apuntando a todo el mundo al mismo tiempo. Y se acaba de cargar a alguien. Con este arma. Desde esta distancia. Mirad eso. Básicamente eso es normal. No sólo no sabe jugar sino que además tampoco sabe usar bien el hack porque está constantemente cambiando de objetivo. Y se acaba de cargar a otro. Ja ja ja. Se acaba de cargar a otro. De repente empieza a apuntar para ver a dónde tiene que... a dónde están los jugadores. Entonces apunta y hace el hack automáticamente Plac 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 plac. En plan está apuntando a ver dónde está la gente. Y entonces como sabe que dónde está el tío que está básicamente hacia aquí. No para de apuntar hacia ahí. Y entonces empieza a avanzar. En plan de mira sé que está ahí. Así que voy a seguir. Voy a seguir andando y el tío sabe que hay alguien aquí dentro. Y efectivamente hay alguien aquí dentro. Y además es que dispara desde aquí. Ahí está la pobre víctima que va a morir ahora terriblemente por el hacker de mierda a sus compañeros hackers. Mirad a este pavo eh. Es muy asqueroso. Se pone a disparar en plan random. Y acaba de matar a alguien. ¿Qué cojones? Avanza la partida. Está disparando en plan random con una scar en plan de venga a alguien le doy. Lo que además es normal es que el tío es que esta gente no sólo es que sea hacker sino que me hace retrasada mental. Porque encima está intentando disparar a alguien que está detrás de la montaña. Pero está ahí disparando. No importa que las balas den en la montaña. Él sigue disparando. Y es como mmmm con el rato me di cuenta de que el tío realmente estaba detrás de la montaña. Pero yo sigo y sigo y sigo disparando. Es que el gilipollas incluso dispara un cohete sólo para comprobar si el tío está o no detrás de la montaña. Y cuando el cohete explota se ve que efectivamente está detrás de la montaña porque el cohete explota en la montaña y no hay nadie ahí. En fin. Hasta que el pobre diablo ya sale de la montaña así que pum. Y saca a cargar a alguien. Es que mirad en medio del campo. Se la suda a esta gente se la suda porque sabe perfectamente dónde está la gente. ¡Se acaba a cargar a otro! ¿Habéis visto algo? No, ¿verdad? Él tampoco. Y pum va. Se acaba a cargar a otro. Uy, de verdad. Te juro me da unas ganas de pillar a uno de estos y hacerle alguna putada en plan de yo que sé. No sé. Algo muy jodido. Mirad. Ah, ya está. Se acaba de cargar a otro. Y, bam, se acaba de cargar a otro. Que divertido, ¿verdad? Es tan divertido jugar así. Asquerosos hijos de puta. Antes de terminar este vídeo de deciros una cosa muy importante y es que si estás viendo este vídeo ahora mismo estoy en directo en Twitch. Solo tienes que entrar en twitch.tv barra dalasreview. Estaré streameando unas cuantas horas Fortnite y quiero que veáis lo que hice ayer. No olvidéis suscribiros a mi canal de Twitch que últimamente estoy haciendo unos cuantos directos ahí y de obviamente seguirme por ahí también. Si os instaláis la aplicación del móvil y os suscribís ahí, automáticamente os llegan las notificaciones en cuanto empiezo el directo. Ahora sí mirad porque quiero que veáis lo que hice ayer en Fortnite. En este momento había cogido una, lo que creo que es una Desert Eagle, no estoy muy seguro. La cuestión es que era la primera vez en mi vida que cogía ese arma en Fortnite. Nunca antes la había encontrado. Y no sabía que disparaba una vez y luego tardaba un ratazo hasta volver a disparar. Y yo como un tonto me cruzo con alguien de cara y me creo que lo puedo matar. Mirad. Me parece que hay nadie aquí, ¿no? Y le mato. Lo ver es que voy y le mato. Así que entrad porque ahora mismo estará en directo seguro. Quiero que veáis una cosita más que hice. También esta fue, creo que de las primeras veces, creo que una vez anterior a esta, había cogido lanzagranadas y mirad lo que ocurre. Es muy bueno. ¡Oh, tías! ¡Me he matado a mí mismo! ¡Oh, pero lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he visto! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Pensaba que esa mierda explotaba el contacto. Y también estoy en juegos como Overwatch, que podéis ver aquí las cosas tan WTF que ocurren. Como por ejemplo esta. Defender del objetivo a... Lanzando una batería. ¿He matado a alguien? ¿En serio? O esto de aquí. Mirad el campeón. A través del coche. Por abajo. Me acaba de cargar a alguien, tío. En fin. Lo dicho. No olvides seguirme en mi canal de Twitch. Es Twitch.tv barra Dallas Review. Porque estaré ahora mismo, cuando estéis viendo este vídeo, estaré en directo. Y si llegáis un poco tarde, igualmente comprobadlo y seguidme para la próxima vez que haga directo. Y pronto voy a hacer partidas con subs. No sé a qué. Pero pronto. Y ya está. Os dejo la despedida del vídeo. Te lo juro. Me acuerdo de que el Counter Strike 1.6 en su época estaba lleno de hackers. Pero a reventar. No sé qué estaba pasando, pero hubo una época donde no se podía jugar al Counter Strike 1.6. Estaba llenísimo de hackers de mierda. Y era en plan salir de la base, pum, tiro la cabeza. Y te quedabas como... ¿Qué coño está pasando aquí? Es horrible. No sé qué gracia le ven los hackers a hacer esta mierda. No sé por qué siquiera quieren hacerlo. No les da nada. Si al menos dijeras, no, es que claro, es un juego que cada vez que ganas te da dinero. No. Simplemente es la gracia de jugar. ¿Y para qué? ¿Es que para qué? Es que no lo entiendo. Esta gente debería, en mi opinión, prohibírsele para siempre jugar a nada. En plan por orden del juez. Jamás vuelvas a tocar un juego en tu puta vida. Y que se jodan, ¿sabes? Uy, qué rollo me dan. Y si queréis que haga un vídeo más sobre hackers en Fortnite comentándolos, no olvidéis darle un buen like al vídeo y suscribiros, y haré pues una segunda parte de esto. Y, además, si haces una promoción y es que te suscribes, automáticamente, muere un hacker. Por cada suscripción, muere un hacker. Y como siempre, hasta de esta mañana. ¡Adiós!